de restaurantes chinos, incluyendo los que sirven comida de Shanghái, Taiwán, Pekines, Cartonés y Cocina Hong Konger. Con tantos restaurantes estupendos, a menudo es difícil decidir dónde comer en Chinatown. La mayoría de la gente va a Chinatown por los innumerables restaurantes auténticos de la China. Sin embargo, los restaurantes, las tiendas especializadas y los mercados son tan numerosos que para el turista puede ser abrumador. Por esta razón, recomendamos visitar a Chinatown de Nueva York con un grupo de tours de comida o con un guía experimentado que le pueda dirigir a los mejores restaurantes chinos en Nueva York. Y ahora nos encontramos en el parque, el Columbus Park. A mi espalda, aquí está la estatua del padre de la República China, el doctor Sun Yang Zeng. Este parque fue fundado en 1890 con la finalidad de que las personas, la comunidad china, se recreara. Como pueden ver, ellos juegan, hacen Tai Chi, hacen un juego que parece el pintintín dominicano, pero que eso nada más lo entienden los chinos, como diríamos. Y también este parque lo utilizan mucho para festivales musicales, juegos deportivos, entre miles de cosas. Pero más es para que los chinos, la comunidad china de aquí, de Chinatown, se recree, oigan música y hagan todas sus actividades en comunidad. Esto es el barrio chino, estamos en Columbus Park. Y en nuestro recorrido aquí en Chinatown nos encontramos algo que nos llamó la atención. Es Tai Chi Ti, lo dije bien, Tai Chi Ti, que es un barcito que preparan como té, pero frío. Ellos nos van a preparar algo aquí que se llama, esto es como chinola, ¿verdad, Manuel? Chinola con bubble. You say bubble, the little one, bubble. Algo chino, yo voy a probar a ver qué tal. Ya Manuel se está bajando la vel y Will y yo ahora para el calor vamos a disfrutar. Manuel, déjame ver, mira. Es algo así que ellos nos van a preparar. Quita la mano. Ahora vamos a probar a ver qué sabe la chinola estilo chino. Chinola estilo chino. Manuel hizo así esto ahorita, vamos a ver. Bastante buena. En la esquina de Boweringipel se encuentra la más antigua casa de Chinatown. Edward Money House fue construida en 1785 por el carnicero Edward Money. Se convirtió en una taberna en la década de 1820, una tienda y un hotel en el siglo XX. A continuación, un salón de billar, un restaurante y un club chino y hoy está convertida en un banco. El templo budista Mahayana es el mayor templo budista en el barrio chino, donde podemos observar el Buda de Oro, tal vez el más grande de Nueva York, sentado en una flor de loto. Y amigos de Bonche VIP para de extremos extremos de aquí, desde el mayor templo budista del Chinatown, nos despedimos para el próximo reportaje de New York al extremo. Hoy conocimos lo que es Chinatown, el barrio chino, en la ciudad de Nueva York. Recuerden seguirnos en Twitter, arroba Harold Díaz y arroba Bonche VIP 1. Hasta la próxima semana, donde vamos a estar en otro lugar de la ciudad de Nueva York, la ciudad que nunca duerme, Bonche VIP New York. Hoy aquí, en el escenario más internacional de la República Dominicana, de extremo a extremo. Viernes 7 de septiembre, el día perfecto para que goces en Exotics Lounge, alma o malo explosivo. ¿A qué me ha matado a mí? Giovanni Polanco, más arroñador que nunca. Viernes 7, vívelo en Exotics Lounge, en una fiesta larga y completa, tocándotelo todo. Y nació la moneda. Music by DJ Newira. Información 718-672-7292, de Exotics Lounge. 7921 Queens Boulevard, Enherst, Queens, New York. JV Beauty Equipment and Supply, donde tenemos todo para equipar tu salón de belleza y barbería. Contamos con el más amplio surtido de sillas de barberos, estaciones, equipos para uñas y productos en general. Estamos localizados en el 1969 Walton Avenue, Bronx, New York, 10453. Con el teléfono 718-299-6303. En el mundo de la belleza, lo tenemos todo. JV Beauty Equipment and Supply. El regreso del diamante azul. El regreso del diamante azul. Lunes 3 de septiembre. Zafiro Carlos Manuel regresa a la Quilita Restaurant y Lounge. Atención, dominicanos, los que quieren ver de pie a esta estrella del merengue nuestro. En su buen momento, Carlos Manuel, el Zafiro, en el Aquilita Restaurant y Lounge. Lunes 3 de septiembre. Repito, lunes 3 de septiembre. El Zafiro de nuevo. Información 718-537-8172. ¡Gente por el Zafiro! Los muebles que tú necesitas están en nuestras manos. Así que visítanos en nuestras tres localidades. Alejandro Forniture del 592 West de la calle 207. Gallery Forniture, San Nicolás Avenue. Alejandro Forniture del 1406 San Nicolás Avenue. Por más de 15 años estamos en la comunidad ofreciendo los mejores precios. Visita cualquiera de las tres localidades y te atenderá un personal altamente profesional. Llámonos al 212-942-5500. Te enviamos el mueble que desees a la República Dominicana. Amoringa combate y previene enfermedades como diabetes, colesterol, artritis, problemas del hígado, osteoporosis, problemas del corazón y hasta la depresión. Por sus habilidades antiinflamatorias, la Amoringa cura úlceras, reduce los tumores, al igual que dolores y la inflamación de la artritis. Este producto controla la presión arterial, restaura la piel, controla el azúcar en la sangre, asma y eleva las defensas del organismo. Doctor, ¿qué importancia tiene el consumo de este producto? La importancia fundamental es que en un solo producto tenemos la conjugación de tantos nutrientes que a diario no tenemos la oportunidad de consumir. La Amoringa te da la oportunidad real de recibir en un solo producto todos los nutrientes esenciales. La Amoringa purifica el cuerpo y consolida el sistema inmunológico. Llame ahora al 1-800-352-5096 y obtenga este producto en tan solo dos días con manejo y envío completamente gratis. Sábado 8 de septiembre, sábado 8 de septiembre, tiembla la ciudad de New York. Un fenómeno del movimiento urbano de la República, a Rancho Luna, a Canción Brooklyn, el alfa, sábado 8 de septiembre, en Rancho Luna, la música de la República. El movimiento urbano de la República llevando uno de sus grandes exponentes, el alfa, en Rancho Luna. ¡A casa llena! ¡A casa llena! ¡Gente, gente, 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 gente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Veo la cara sonriente de Darling Portes. Algo bueno se está coincidiendo en TT. TT Club presenta a la reina absoluta de la dominicanidad. ¡Qué bueno! ¡Mili Quesada! Este viernes 7 de septiembre, TT Club presenta el más hermoso y trascendente repertorio. ¡El de Mili! ¡Al estilo TT Club! Además, también va Giovanni Polanco El Mambólogo Este sábado 8 de septiembre Tete Club En la 154 212 567 2131 Este Tete Club El Encanto de New York ¡Sí! ¡Sabroso! Dime ¿Qué piensas tú de este loco? Que de ti siempre quiere un poco Tu amor lo hace poderoso ¡Sí! 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 Mi nombre es José Ángel De la ciudad del Almirante Se me olvidó que yo te amaba Se me olvidó que yo te amaba Se me olvidó que te adoraba Bien lo dicen Es verdad que con el tiempo Las heridas se curan Y todo se olvida Yo que pensé que sin tu amor Sería incierto mi destino Mi nombre es Jody Winto Vengo representando la provincia de Sanquetóbal Se me olvidó que yo te amaba Se me olvidó que te adoraba Bien lo dicen y es verdad Que con el tiempo las heridas se curan Y todo se olvida Y todo se olvida Sí, soy Bienvenido Confesor Vengo de Villameya De Ponse Adentro Bueno, siempre Me ha gustado siempre la bachata La música Soy compositor Se me olvidó que yo te amaba Se me olvidó que te adoraba Bien lo dicen y es verdad Que con el tiempo las heridas se curan Y todo se olvida Mi nombre es Leandro Reyes Vengo de representación de Nizao de Baní Se me olvidó que yo te amaba Se me olvidó que te adoraba Pero un día comprendí que tenía que amarme más a mí mismo De lo que yo te amaba Un año más en tu vida Cuando la República Dominicana entera en este momento está mirando ese rostro angelical Ese futuro actor de Hollywood Matthew Baez Ahí está de cumpleaños Matthew Baez está de cumpleaños Hoy felicidades en nombre de todo el equipo Desde extremo a extremo Matthew Baez Es el hijo de Mati Baez Ahí está el distinguido Matthew Felicidades Ah no, pero espérate Ya esto es otra cosa Ya esto es otra dimensión Parte importante del proyecto de extremo a extremo es Víctor Díaz Ahí está él exhibiendo un horroroso candado Ahí está Víctor con su candado Felicidades Son sus labios rosados Poco pelo Buena nariz Lindos ojos Es un hermano Y es un buen compañero El sin Y es un hermano Tchau